En ese entonces, el equipo era un equipo, no como ahora, un equipo pobre, un equipo que nosotros teníamos que comprar la zapatilla. Los últimos colores que yo recordaba eran rojo y blanco, era blanco con un ribete rojo y el número rojo. Esta es la crónica del periódico La Tarde, del 4 de marzo de 1974, el Canarias Pepsi inapegable.